Con nuevos bríos, los granmenses festejaron el aniversario 61 del triunfo de la revolución. El serrano municipio de Bartolomé Mazó fue la sede de la celebración, territorio junto a Bayamo, ganador de la condición de vanguardia en la emulación de la provincia. Nos sentimos orgullosos porque nos han dejado tierra fértil, un pueblo unido y un futuro digno para toda Cuba. Y si algo podemos aportar nosotros al eterno compromiso con este legado, es el de ser mejores cada día y reforzar las conquistas por las que tanto lucharon. La música y la poesía armonizaron la conmemoración, donde se reconoció además el trabajo de otros municipios como Guisa, Río Cauto y Jiguaní. Nos inspira el legado de nuestro líder, nuestro comandante en jefe. El liderazgo de Raúl, la certera conducción de nuestro presidente Díaz Canel y la historia de nuestro pueblo, todos dispuestos a ofrendar sus vidas antes que retornar al pasado de oprobio. Los resultados en sectores decisivos de la economía y en renglones sociales hacen posible que los granmenses festejen todo el esfuerzo del año que culmina y asuman nuevos retos para el futuro. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.